La conocí En estado de mi edad Y yo le dije Así Vamos a caminar Te lleva al lugar Te lleva al lugar Te lleva al lugar Ella me dijo Te lleva al lugar Te lleva al lugar Y yo le dije Como siempre un aplauso de Lian Rol para la raza que canta muy chido Para la raza que canta muy chido Ese grito lo que canta muy chido Vamos a caminar Te lleva al lugar Te lleva al lugar Yo 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 le ante Te lleva al lugar Te lleva al lugar Te lleva al lugar Te lleva al lugar Gracias.